Nosotros, Noticias Caracol, estuvimos con la barranquillera Paulina Vega. Actual Miss Universo, esto fue en Nueva York. Nuestro enviado especial, Jorge Alfredo Vargas, le subió los pasos y averiguó cómo le cambió la vida a la barranquillera, cómo son los días de la soberan universal de la belleza y qué pasó cuando los nervios le jugaron una mala pasada frente al jurado calificador. Los invitamos a ver completico, completico este gran especial el domingo a las 7 y 30 de la noche. ¡Combia! Noticias Caracol llegó a la Gran Manzana para estar todo un día con la Miss Universo. Apenas fue nombrada como la mujer más bella del planeta, su rutina cambió de inmediato. Y miren la dieta. Mira, breakfast. Dos huevos revueltos. Agua y limón. Agua y limón. Café negro. Dos huevos. ¿Qué? ¿Con espinaca? No. With handful, sí, con espinaca. ¿Y snack? ¿Un paquete de qué? De una barra ahí que venden acá. Su día a día es tan extenuante que busca cualquier rincón para descansar en la oficina de la organización. Aquí es donde yo duermo. Aquí almuerzo, aquí duermo, cuando puedo descansar me echo la siesta. Además nos adelantó parte de su itinerario que empieza en Indonesia. Este va a ser mi primer viaje. Aquí en Indonesia voy a coronar a la Miss Indonesia. Ah, vas de invitada. Y voy a hacer un comercial de una bebida. Y hasta tuvieron tiempo de bailar muy al estilo colombiano. ¿Mueve los hombros desde aquí? ¿El hombro? Sí, cómelo conmigo. A ver. Mueve conmigo. ¿Cómo nadie? No, yo soy cachaco. Descubra junto a Jorge Alfredo Vargas cómo es el día a día de nuestra barranquillera, de nuestra reina, de nuestra Miss Universo. Este domingo a las 7 y 30 de la noche en el canal Caracol. Bienvenido el próximo domingo en Caracol. Un especial conmigo, con la nueva Miss Universo y con Jorge, este gran personaje, para que les contemos un poquito de toda esta experiencia. Desde Nueva York los esperamos. Desde Nueva York. Caracol nos mueve la vida.